El día de hoy entonces vamos a hacer el cierre de este gran plan vacacional donde las niñas recibieron clases en diversas materias como fueron maquillaje, etiqueta y protocolo, pasarela, manualidades e incluso baile. Pero el día de hoy entonces vamos a conocerlas nuevamente y disfrutar de todas las gracias que las caracteriza. Así que un fuerte aplauso para todas ellas. Model Zambil Belán Cazar. Sofía López. Samantha Rodríguez. Yelismar Quinto. Minimodel Zaimara Rodríguez. Música P absurda Margarela. Minimo, coño. Minimo, coño. Minimo, coño. Venimos con una. Venimos con una. Mi modem, Estelma Nicolás. Minimodel Jennifer Quintol Minimodel Valeria Pasos ¡Un aplauso! Minimodel Valeria Pasos